Chicos, nuevas imágenes de Garden of Bambam Roleplay han sido mostradas Y es que Jule Games publicó en su servidor oficial de Discord Unas imágenes en las que podemos apreciar Cómo sería el mapa 4 de Garden of Bambam En esta primera imagen podemos apreciar a Jester en uno de los acertijos Si recuerdas esa parte era donde teníamos que adivinar Si algún objeto cambiaba de lugar En esta otra imagen podemos apreciar a Sir Dadadoo en este cuarto Para acceder a esa habitación era justo cuando derrotábamos a Kittisaurus En esta habitación era donde teníamos que recolectar algunas gemas Al recolectarlas todas nos daba una llave En esta otra imagen podemos apreciar a Jester en el lugar en donde estaba el Forky con ruedas Sin duda este personaje ya es toda una celebridad Y por supuesto no podía faltar la primera imagen del reino Esta es la primera vez que podemos ver el inicio del reino Pero en la versión de Roblox Ya anteriormente habían mostrado esta parte de las puertas Así como también el lugar en donde el Sheriff Twaster nos interrogaba Y es que todo parece indicar que ahora sí Este 10 de febrero Será abierta la tan esperada puerta 4 de Garden of Bambam Pero recuerda que todo esto puede cambiar de la noche a la mañana Nosotros te informaremos cualquier cambio al respecto Y aquí te dejamos un recuerdo ¡Hola! ¡Soy un reino hundido! ¿Tienes comida? No olvides suscribirte y darle like